Dora Leticia González Castañeda manifiesta tener a su esposo hospitalizado en el 450. Está muy delicado de salud. Comenta que el pasado lunes cayó de una escalera, una altura de tres metros aproximadamente. Tiene fractura de siete costillas, un pulmón perforado. Tiene un golpe fuerte en la cabeza. Necesita cinco grapas para que lo puedan intervenir quirúrgicamente, pero el costo es de 118 mil pesos. La señora comenta que no pide dinero. Lo único que está solicitando es el equipo que les piden para que lo puedan meter a cirugía. Si alguien lo quiere apoyar, se puede comunicar al 618-231-0401. Estamos solicitando el apoyo porque tenemos un familiar, que es mi esposo, está internado aquí en el 450. Tuve un accidente el lunes. Se cayó de una escalera de una altura de tres metros. Trae fracturadas, siete costillas. Trae un pulmón perforado. Trae golpe en la cabeza. Se abrió la cabeza a 10 centímetros. El doctor me comenta que trae un coagulito que probablemente se pueda deshacer por medio de medicamento. Pero tiene remedio. Aquí el problema son las costillas. Que cayó de espalda, le cayó un equipo de refrigeración encima. Y el problema es que el hospital me cubre de las siete grapas que ocupamos para que pase a cirugía. El hospital 450 nos cubre nada más. Entonces me dijo el doctor que teníamos que buscar los cinco clips que nos faltan para poderlo pasar a cirugía y lo puedan operar. Yo me tomé el atrevimiento de pedirle a la ciudadanía muy humildemente a ver si nos pueden apoyar. El costo que nos dieron de las cinco grapas es de 118 mil pesos. Entonces la situación económica por la que estamos pasando es muy difícil y muy difícil conseguir 118 mil pesos. Entonces pues espero que alguien nos pudiera apoyar, conocer a alguien que nos pudiera decir pues te podemos apoyar con algo. No quiero dinero. Yo lo que quiero es el equipo que están solicitando el material como aquí le llaman para que lo puedan pasar a cirugía.